¡Significa mucho para todos, para todas las razas, ver un gran cambio en el mundo! Ha habido un cambio y se lo agradezco a Dios. Antes de que abrieran los centros de votación, teníamos una cola que daba vuelta a la esquina. Solamente eso ya sugiere que tendremos un gran número de votantes. Esperamos tener un 75 u 80% de participación. No puede ser mejor que esto. Un presidente de nuestro barrio, de nuestra ciudad, un graduado de Harvard. No puede ser mejor que esto. He estado aquí desde las 7 y cuarto. Creo que desde las 6 y 50. Estoy orgullosa de estar aquí, solo que no quiero estar tanto rato. No puede ser mejor que esto. Gracias.